Muy buenas, soy Vani, estamos en Hearthstone, vamos a continuar con la guía de arenas, que la teníamos un poco apartada. Vamos a continuar por el paladín, que es por donde nos quedamos. Como ya sabéis, he hecho la guía de druida, cazador y mago. Nos toca paladín, lo mismo, vamos a aplicar las cartas y luego vamos a hacer una simulación en la página Hearthstone, en la que vamos a diseñar un mazo virtual para arenas. Vamos a empezar con las cartas, vamos a empezar por este arma, que es la justicia de luz. Es un arma bastante mediocre, en el sentido de que no se usa para nada en ranking, ni tiene ningún uso en arena. En arena puede que llegue a tener un buen uso al principio, si no tenemos una buena mano. Con un puntito de daño, pues a lo mejor podemos eliminar algunas amenazas, o algún esbirro que se nos quede corto con nuestro esbirro en mesa o lo que sea. Pero es un arma bastante mediocre y casi nunca se suele coger en muy pocas ocasiones. Vamos a pasar a los secretos, aparte de los secretos. Arrepentimiento, cuando tu agonente juega un esbirro, reduce la salud a uno. No es un mal secreto, aún así sigue estando también dentro de lo mediocre porque, bueno, nuestro rival no se suele esperar este secreto. Siempre se suele esperar el noble sacrificio. Así que lo mismo saca un ogro y lo baja la vida a uno y nos beneficia bastante, ¿no? Aún así eso, si es inteligente y saca un esbirro de coste 2 primero, un esbirro de coste 1, cualquier esbirro barato primero para ver si es este secreto. Y luego ya saca el esbirro gordo porque no sirve para nada. Y es un hueco de cartas que podríamos aprovechar para otras cosas. Yo personalmente no me lo cojo, pero bueno, ahí está. Bendición de Poderío es una carta ya un poco mejor que las otras dos anteriores. Entonces, ese más 3 de ataque a un esbirro nos puede venir bastante bien, sobre todo si lo combinamos con otras cartas como escudo divino o algún esbirro que haya escudo divino o un esbirro que ya tenga de por sí escudo divino como el 3-1. Y eso hace que podamos tradear a cualquier esbirro, a un esbirro más poderoso que el nuestro. De manera que si ya de por sí tiene escudo divino, pues son dos ataques lo que tiene disponible. Ya nuestro rival se tendría que buscar la vida para destrozarlo y si no, pues lo que hacemos es tradear, por ejemplo, un gnomo paria contra un yeti, por ejemplo. Lo cual nos vendría bastante bien para nosotros. Una sí es una carta que tampoco está tan bien, puesto que solamente el ataque no la vida. Pero bueno, también es una opción porque usted uno está bastante bien. Pasamos a Bendición de Sabiduría. O sea que coge un esbirro y cada vez que ataca roba la carta, sea un esbirro aliado o sea un esbirro enemigo. Esta carta tiene dos usos fundamentales para usarlo de manera correcta, quiero decir. El primer uso es si tenemos dos esbirros en mesa, uno es por ejemplo un ogro y el otro, por ejemplo, no sé, un rastor 3-2, por ejemplo. Pues se lo pondríamos la mayoría de las veces al rastor. ¿Por qué? Porque si se lo ponemos al ogro, nuestro rival ya con una polimorfia, por ejemplo, anula las dos cosas. Primero, el que tengamos un ogro en mesa y segundo, el efecto de esta carta. Si se lo ponemos a otro esbirro más débil, lo que va a hacer nuestro rival es que tenga que decidir entre si dejarnos el esbirro más poderoso, o sea, más daño en mesa, o dejarnos el esbirro que nos va a dar vida a la mano, ¿vale? Ese es uno de los usos en el que eso, como he dicho, siempre vamos a utilizarlo en esbirros que sean más débiles o, por ejemplo, también podríamos usarlo en esbirros que tengan viento furioso, así robaríamos dos cartas o cualquier cosa de esas. El segundo uso bueno que tendría esta carta es si nuestro rival saca un esbirro poderoso, se lo pondríamos a dicho esbirro, así, dado que es un esbirro poderoso y a lo mejor no podemos matarlo, por lo menos cada vez que ataque vamos a robar nosotros una carta y así ya nuestro rival tiene que pensar un poco cómo tiene que jugar ese esbirro para que no salga bien a nosotros, así que eso. Es una carta bastante buena en arena, que en rank no es tan buena, de hecho no se usa, pero en arena sí, tiene bastante uso como motor de robo de cartas. Humildad es una carta buenísima para bajar el ataque a cualquier esbirro a uno, si no tenemos disponibles los pacificadores ardos, dado que es una carta de calidad rara, pues esta carta de calidad básica, a lo mejor nos tocan varias, con llevar dos yo creo que es suficiente y por coste uno baja el ataque a un esbirro a uno, dado que el paradis no tiene ningún tipo de removal, no tiene polimorfia, no tiene beneficio, no tiene cosas así, pues entonces humildad es un equivalente bastante decente, de manera que si nos sacan cualquier tipo de esbirro poderoso, o si le pones bendición de reyes, un paradis enemigo a un esbirro suyo, pues le podemos bajar el ataque y ya está, se convierte en un esbirro bastante inútil. Después tenemos mano de protección, que es una carta de coste uno que da escudo divino a un esbirro, es mejor el esbirro 2-2 que vamos a ver a continuación, que da el mismo efecto, y dejo un esbirro en mesa, pero aún así no está mal, si no nos toca el esbirro para hacer intercambio que nos favorezca a nosotros, pues esta carta se va a quedar nuestro esbirro vivo, sin daño, y a lo mejor matamos a un esbirro enemigo, y encima se va a quedar tal y como estaba nuestro esbirro, gracias al efecto del escudo divino. Muy buena carta, junto con la humildad de las mejores cartas que llevamos hasta ahora. Pasamos a otro secreto, nombre de sacrificio, la verdad es que es un secreto bastante bueno, porque aunque sea fácil de predecir, es difícil de evitar, si nuestro enemigo solo tiene un esbirro en mesa, pues a no ser que saque un cargar, ese esbirro se va a comer el noble sacrificio, y eso nos puede dar un turno para aguantar, o para que se quede dañado el esbirro ese que estoy dimensionando, y así poder matarlo al siguiente turno, o directamente para que muera, dependiendo de qué esbirro sea. Así que es un secreto bastante bueno, para llevar al menos uno, y de los mayores secretos que vamos a poder ver. Pasamos a ojo por ojo, un secreto que no me gusta nada, la verdad, porque cuando tu héroe recibe daño, inflía la misma cantidad de daño enemigo, casi nunca nos va a salir bien. La verdad, no sé que nuestro rival tenga un gigante fundido en ataque a la cabeza, y le hagamos 8 daño a la cabeza a nuestro rival, y así pierda la partida. La mayoría de las veces no nos va a servir para nada, y es una carta que prácticamente no tiene uso, así que ni arregló viendo en rank, ni en arena, ni nada, al menos por ahora. Antes tenía un uso muy bueno, cuando los secretos se podían activar en nuestro propio turno, en el que nosotros cogíamos un arma y atacábamos al esbirro más fuerte con este secreto puesto, entonces se activaba el secreto y le hacíamos ese daño a la cabeza. Pero como ya los secretos no se activan en el mismo turno, sino que se activan en el turno de rival, pues pasa a ser un secreto inútil. Redención es uno de esos secretos que puede venir bastante bien, sobre todo si se lo aplicamos en esbirros con escudo divino, de manera que reviven con el escudo divino, o porque si no, de otra forma, ya que reviven con uno de salud, a no ser que sean esbirros con último niento, de manera que van a tener otra vez ese último niento, pues la mayoría de las veces no van a venir bien. Pero sí, eso, si es para un esbirro con último niento, yo qué sé, puede ser el ilustrador del lodo, o también para esbirros de escudo divino, como puede ser la cruzada argenta del 3-1, o incluso el cargar, el 4-2, que también tiene escudo divino, pues entonces si nos viene bien este secreto, la mayoría de las veces no nos va a servir, pero bueno, si nos sale este secreto, miramos nuestra baraja, y si en la baraja tenemos estas cosas que he dicho, esbirros con último niento o esbirros con escudo divino, pues lo pondríamos, si no, no. Vengar yo creo que es el mejor secreto que hay para Adenas ahora mismo, dado que nos da una ventaja bastante grande en mesa, si se aplica incluso al 1-1 del poder de héroes, pasa a ser un 4-3, y por coste 1 eso es fenomenal para nosotros, así que es un buen secreto, yo lo recomiendo la verdad, encima de coste básico no, perdón, lo diré, común, que está aquí, así que eso, lo recomiendo bastante. Pasamos a igualdad, una carta que tenemos que coger, sobre todo si tenemos combo de consagración, combo de hiperomántico, combo de cólera vengativa, disculpadme, estaba viendo. Una carta bastante útil en ese sentido, así que la vamos a pillar casi siempre si no sale, en el caso de que no salga, porque es de calidad rara, para llevar al menos una está bien, así tenemos un remover en área total, porque esto hace que los esbirros estén uno de vida, a no ser que tenga en nuestro rival mucho esbirro de último niento, pues eso, un remover de área total, completamente limpia la mesa. Pero bueno, llevar don ya no lo recomiendo, porque vamos a depender mucho de este combo entonces, y no siempre nos va a salir, así que eso, una guarda está bien, dos ya depende de las cartas que tengamos, luz sagrada es una buena carta, se nos puede que a cortar una pieza de arena por falta de vida, y la luz sagrada lo que hace es sanarnos, de manera que volvemos a estar ahí con 6 de vida, es una carta de curación del paradín que recomiendo, recomiendo todas las cartas de curación del paradín y de otras clases, la mayoría, y los sagrados, bueno, por coste 2 se desaluda bastante bien. Pasamos al protector agenta, por coste 2 es un 2-2 que pone escudo divino, como ya he dicho con la carta de escudo divino, este esbirro es mejor que dicha carta, pero bueno, si no nos toca el protector agenta para coger, pues la carta que mencionaba antes está bien, ahora sí, este es muchísimo mejor, por favor, porque aparte de poner el escudo divino en un esbirro, por 1 o más de maná dejamos también un esbirro 2-2 en mesa, lo cual está bastante bien. Favor divino es una carta también bastante útil, de calidad rara, así que hay que tener cuidado con qué elegimos, y guardado esto. Es un motor de robo de cartas increíble en arena, dado que en arena vamos a estar siempre gastando cartas, a lo mejor nuestro rival no lo está haciendo tanto, o tiene un motor de cartas muy harto, como puede ser acólito del dolor y demás, pues esta carta nos puede ayudar a dar la vuelta a la partida, de manera que igualamos el número de cartas de nuestro rival, y no sé, si tenemos nosotros una carta de nuestro rival 5, pues con el 3 robamos 4 cartas, lo cual estaría perfecto. Así que eso, es una carta que en rank se usa en mazos agresivos, y como en arena casi todos los mazos tienen esa pizca de agresividad, pues entonces se convierte en una carta bastante buena para tener un motor de robo de cartas decente. Pacificador Ardo, otra de esas cartas de costes raros, o sea, de calidad rara que vamos a querer llevar, si no tenemos los Pacificadores Ardo disponibles, pues tendremos la humildad. Pero bueno, el Pacificador Ardo evidentemente es mucho mejor, porque por coste 3 ponemos un 0-3-3 meso, lo cual en esta distancia está bien, por coste 3 un 3-3, y encima ya tiene el efecto de la humildad, lo cual se convierte en un esbirro bastante bueno en arenas, y lo vamos a querer llevar, si llevamos 2 está bien. Pasamos a coste 4, donde el paladín se hace bastante fuerte, podemos llevar arma, ya lo conocéis, no hay ningún tipo de explicación, es un arma bastante buena, encima la oscura 2 de salud, lo cual nos puede ya ayudar a aguantar un poco más. Tenemos la bendición de reyes, para llevar una está bien, podemos convertir cualquier esbirro en un esbirro potente, y hacer un intercambio sin que nuestro rival se lo espere. La consagración, el área básica del paladín, para limpiar la mesa un poco. Martillo de cólera, con el cual vamos a hacer 3 daños y robar una carta, esta carta se cae un poco por debajo de estas 3 anteriores, pero bueno, está mal para llevar una, por lo menos, también está bien, dado que, bueno, es daño directo, y eso siempre se agradece, por si se queda algún esbirro a punto de morir o algo, y eso, siempre está bien llevar al menos una, no recomiendo 2, puesto que eso, por coste 4 o 3 de daño, no se compensa tanto, aunque eso si robamos una carta, eso si nos puede venir bien. Campeón bendito, carta que no recomiendo en ningún mazo, ¿por qué? porque para campeón bendito necesitamos un cierto combo de cartas, y en arena no vamos a tener dicho combo casi nunca, porque es un combo con, el mejor combo que con esta carta es con Lidia Jenkins, y a no ser que nos toque Lidia Jenkins, lo cual es improbable, pues esta carta no nos interesa, si nos toca Lidia Jenkins, pues mira, tenemos 12 de daño por 10 de maná, lo cual no está mal, es un combo, hay combos mejores, quiero decir, pero bueno, en el resto de cartas, pues difícilmente vamos a sacarle todo el provecho a esta carta, así que no la cojáis, en mi opinión, Corea Sagrada es otra carta que esa que no vamos a querer llevar, en rank que solo tiene uso en cierto mazo tipo troll, que ya lo enseñé, pero en arena no vamos a tener dicho mazo troll casi nunca, alguno habrá que haya salido, y por lo tanto se convierte la Corea Sagrada en una carta inútil, porque a lo mejor por coste 5 robamos una carta, vale, sí, un motor de robo de cartas, pero a lo mejor robamos una carta de coste 3, o de coste 2, por lo cual 2 o 3 de daño por coste 5, y robamos una carta, pues para eso llevamos los martillos de cólera, lo que tengo aquí en dorado, los martillos de cólera que hasta mejor, por unos menos de maná, Corea Vengativa, una épica buenísima, para limpiar la mesa, si la combinamos con igualdad con cada misil, limpiamos una esbirra, así que está fenomenal, yo la recomiendo, puesto que es una épica bastante buena, aún así no siempre limpia la mesa como uno quiere, pero bueno, no se le puede venir más, por coste 6 hace 8 de daño, dividido, eso sí, pero 8 de daño, Guardian de los Reyes, otra carta que cura, lo cual la recomiendo muchísimo, encima de un esbirro 5 o 6 mesas, muy recomendada esta carta, con buenas estadísticas, aunque quizás se le va un poco de coste, para la estadística que tiene, pero bueno, es que le cura también 6 al héroe, y como he dicho, si las arenas se quedan un poco cortas en vida, de que a lo mejor necesitamos un turno más para ganar, o algo así, pues con este tipo de cartas, lo que hace es darnos esa vida necesaria, y posición de mano, y al igual que todas las cartas de curación, es buena, pero esta incluso va hasta mejor, eso sí, solo la podríamos usar si tenemos controlada la mesa, si no la tenemos controlada, es una carta que, bueno, nos va a curar 8, vamos a robar 3 cartas, pero le vamos a seguir dando el control de mesa a nuestro rival, así que primero vamos a preocuparnos por centrar, por controlar la mesa, y luego vamos a preocuparnos por curarnos y demás, puesto que perderemos prácticamente todo el turno en usarla, pasamos a la legendaria, Tyrion Vadim, si ya dije en su momento que el Caminazol es el mejor provocador de arenas, dije casi el mejor provocador de arenas, porque este es el mejor provocador de las arenas, el mejor sin duda, quizás empata un poco con el árbol del Dreader 5-10, pero este sin duda es muchísimo mejor, ¿por qué? porque a pesar que no tenga la estadística del árbol, un 6-6 con escudo divino, con provocar, y encima te equipa un arma 5-3 si muere, solo con un teable con algún tipo de silencio, o remover tipo polimorfia, pero si ya sabemos que nuestro rival ha gastado una o dos polimorfia, si nuestro rival ya ha gastado una o dos polimorfia, pues lo podemos sacar perfectamente, y ya a ver cómo se enfrenta esto, incluso en el peor de los casos, si sacas un cabellano negro y no lo matas, seguiríamos teniendo el arma 5-3, que son 15 de daño en total, lo cual lo convierte en una legendaria increíble, el mejor provocador del juego para mí, y una carta que te puede dar la partida sin lugar a dudas. Vamos a pasar a las cartas que no tengo, que hay cartas que no tengo. Como es la espada de la justicia, un arma que te puede dar también partidas en arena, puesto que todos los esbirros que saque van a tener más uno, más uno, eso sí, no hagáis como algunos que solo se ponen armas justicia, siempre se saca el esbirro y si hay algún esbirro enemigo este a uno de vida, pues aprovecha un uso para matarlo, porque así lo quita de en medio. Pero eso, cualquier esbirro que saques tiene más uno, más uno, y eso te da un control de mesa absoluto, por coste 3 de maná, lo cual eso lo convierte en una carta bastante buena. Es la única que no tengo de paradis, así que nada, esto ha sido la explicación de las cartas del paladín, vamos a pasar más a virtual y nada, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en Hellhead, en la simulación de paladín, aquí lo tenéis, primeras 3 cartas, 3 raras, en la cual el campeón de bendito ya ha dicho que no la vamos a llevar, y entonces estaría entre estas dos, la verdad es que el Draco Azul está, es superior a la invocadora de tamaño bolsillo, porque, a pesar de que la invocadora de tamaño bolsillo nos puede dar una ventaja en cuanto a sacar esbirro en mesa, muere muy fácilmente con un 2-2, con que esa que no estriba cualquier esbirro prácticamente muere, la tenemos que intercambiar, no sé que tengamos algún secreto para protegerla, como el noble sacrificio o la redención o algo así, pero, casi nunca le vamos a poder sacar todo el provecho, así que seleccionamos el Draco, este pick ya es interesante, 3 cartas de coste 1, 1 secreto y 2 esbirro, el secreto todavía no nos vamos a coger ninguno, si nos sale más adelante a lo mejor sí, yo creo que el mejor esbirro ahora mismo, o sea, la mejor carta de estas 3 sería el Sargento Busón, lo cual nos puede dar ventaja, el zombie no lo cogemos porque podemos sanar 5 a nuestro rival, y eso no nos conviene, de estas 3 vamos a coger por ahora la herrera maliciosa, un esbirro bastante bueno en cuanto a estadística, y como el paladín puede llevar arma, puede llevar el arma 4-2, la espada de justicia si nos toca, o incluso la de Tyrio, pues vamos a coger la herrera maliciosa, de estas 3, por ahora vamos a decantarnos por la cura, no, el silencio lo vamos a dar un poquito más hacia adelante, aquí tenemos un arma, y tenemos herrera maliciosa, pero para que estas dos cosas se combinen, habría que tenerla en la mano y demás, y sin haber gastado el arma, así que, el enterrado, todavía no tenemos esbirro de último aliento, y demasiado temprano como para decidir llevar el enterrado, aún así, también podríamos cogerlo sin ningún problema, pero bueno, en mi opinión voy a coger una, una bendición de reyes, ahora si nos vamos a coger secreto, porque estos dos esbirros no me interesan para nada, los esbirros con grito de batalla cuestan 2 cristales más, esta carta es bastante buena, la podríamos coger perfectamente en lugar del secreto, de hecho si alguien lo coge tampoco estaría tan mal, el arma no la voy a coger porque, ya he dicho, salvo situaciones muy específicas, no le vamos a sacar provecho, pero en el resto de situaciones, pues no, es bastante inútil, este esbirro no está nada mal, podemos obligar a que nuestro rival no saque nada, por culpa de esos dos cristales más de maná, pero por coste de 2-1-4, no me convence del todo, me gusta más el secreto por ahora, de aquí vamos a coger, uff, este está difícil, son cartas que no son del todo buenas, el comando Vigo Tormenta es una opción, la maestra de sexta es otra, además todavía no tenemos un robo de cartas, solo un draco, podemos coger perfectamente la maestra de sexta, sí, vamos a bailar, piromántico salvaje, igualdad en el mismo pick, por ahora vamos a coger, está difícil, creo que el piromántico, porque igualdad, si no nos sale ninguna consagración ni nada, que nos va a salir seguramente, pero todavía no lo sabemos, y no quiero jugármela, quizá me coja la igualdad, porque llevo más esbirros que hechizos, y sí, puede ser bastante bueno, aquí nos vamos con el protestador agente, sin lugar a dudas, son mejor que las otras cartas, la secretista, bueno, llevamos un secreto, pero es un esbirro bastante mediocre, el ánimo de la hermana también, porque nos puede perjudicar a nosotros también, vamos a coger el segundo draco, una bendición de sabiduría para robar cartas, una mano de protección, así ya tenemos dos formas de escudo divino, esta está bastante bien, de hecho el archimago también está bastante bien, por ahora vamos con el archimago, es un esbirro bastante sólido, para esta éstica que tiene, se comporta bastante bien, en el campo de batalla, vamos con el lobo de milve, para el segundo de ataque, el ogro, otro mano de protección estaría bien, otro vengar estaría bien, pero no vamos con el caballero mano de plata, porque esto es un esbirro que le da bastante ventaja en mesa, vamos bueno, la bendición de poderío, campeón de vera plata, bombardero loco, que a veces puede salir bien, a veces mal, pero bueno, oh, oh, hostia, ¿por qué no es una arena de verdad? me pregunto, bueno, pues como ya he dicho antes, el mejor provoca del juego, estamos muy por encima de estos doble, en Darius esta no sirve para nada sin su hermano, y esta, bueno, tenemos aquí a Tyrion Batín, pues ya tenemos el mejor provoca del juego en la baraja, de aquí vamos a llevarnos el caballero espectral, que es bastante duro, como no tengo nada de coste 3, solo tengo cartas de coste 2, y las cartas de coste 2 que tengo tampoco son demasiado allá, vamos a cogernos el arma al final, es que otro vengar sería demasiado malo, y mercenario se nos escaparía el coste 5, vamos a coger otro vengar, la verdad, de aquí nos vamos a poner científico loco, ya que tenemos dos secretos, y es un esbirro de coste 2, que necesitamos algo de coste 2 y 1, porque no tenemos coste 3 todavía, este no lo vamos a coger, porque es un esbirro bastante mediocre, bastante malo, una consagración, para tener combo con igualdad, vamos a coger, una ingeniera novata, diría yo, de aquí, que no me gusta nada el tauren guerrero, pero es que no tengo nada para el tercer turno, nada, absolutamente nada, así que lo vamos a coger, puesto que como ya dije, al principio hay guía de arenas, hay que coger la mejor carta posible, pero siempre teniendo en cuenta la curva de maná, por ejemplo, antes podría haberme cogido el mercenario, porque es la mejor carta, pero si tengo ya mucho coste 5 y demás, pues no lo voy a coger, porque si no, no voy a tener nada para los primeros turnos, y lo mismo aquí, tengo estas dos, este seguramente sea la mejor carta de aquí, pero es que no tengo nada de coste 3, que si llego a turno 3, solo tendría que sacar algo de coste 2, o hacer la moneda para algo de coste 4, y eso no me interesa, así que vamos a coger el tauren guerrero, mira, ahora sí, el cabrito del dolor, vamos a coger el oso pardo, ya tenemos algo de coste 3, el codon estampida es muy bueno, sobre todo si nos toca alguna humildad, pero como ya estamos en el drop 28, aún así mejor que los otros drogues, porque el mago anciano no se usa, y el arquetilista tampoco, así que no vamos a coger el codon así, y últimas cartas, a favor divino, campeón bendito, cobra emperador, de motor de robo de cartas, tenemos una bendición de sabiduría, tenemos también 2 dracos azul, y no sé qué más tenemos, el acolito del dolor, y una ingeniera novata, tenemos bastante robo de cartas, y esta carta se nos puede llegar a quedar muerta, siempre vamos a tener la mano alimentada, en teoría, con estas cartas, así que nos vamos a coger la cobra emperador, para eliminar a un esberro automáticamente, de hecho este esberro se puede combinar perfectamente, con la mano de protección, y con donde está, y el protector agenta, para que nosotros matemos automáticamente a un esberro enemigo, sin que la cobra muera, y siga ahí, y siga siendo un problema para nuestro rival, y ya está, este sería el mazo, la verdad es que ha quedado un poco raro, pero bueno, al final tenemos a Tyrion Vadim, tenemos la igualdad, tenemos la consagración, también tenemos los codos, bueno, un codo, que es bastante útil, ¿dónde está? no lo veo, aquí está el codo en estampilla, que es bastante útil, la verdad, tenemos caballero espectral, que es muy sólido, tenemos incluso para sanarnos, 2 dracos azul, al final saca un mazo bastante equilibrado, un mazo típico de arena, a lo mejor no es para dos de victoria, no lo sé, habría que, habría que jugarlo, esto ya nunca lo sabremos, pero eso, un mazo bastante equilibrado, y espero que haya ayudado, para decidir algunos picks, que puedan ser un poco dudosos, y nada, esta sería la guía de arena del paradín, a ver si sigo más con la guía de arena, porque la tengo un poco apartada, pero bueno, esta ha sido la guía de arena del paradín, espero que haya gustado el vídeo, que os haya sido de ayuda, y nada, hasta el siguiente vídeo.